¡Oli, oli, oli! Chiqués, este make-up está hermoso. Pero a ver... ¡Ay! Eso es como que... ¡Ah! No le hagas eso a la fucking paleta, Dios mío. La sombra se agarra... ¡Pim, pim, pim! ¡Listo! Así. 1, 2, 3, 4, 5... Al ojo. Girar así es como que... ¡Hacé bosta la paleta! ¡Por favor, no hagan eso! Rompen la paleta, le va a durar menos. O sea, no lo hagan. Me pone histérico. ¿Veo alumnas mías? ¡No!